Bienvenido a Encante Cuadro, programa de entretenimiento espontáneo, donde cada capítulo hay algo diferente y raro. En este capítulo voy a estar haciendo una crítica de Capitán América Civil War, no me gusta hacer comparaciones, pero estamos en periodos de elecciones, momentos en que los superhéroes se pelean entre ellos, las empresas grandes se pelean entre ellas, Marvel, DC, es natural que yo también solo siga el tren y haga una comparación, un conflicto. A pesar de que tengo esta enorme cosa en mi cabeza de Spider-Man, no soy un fanboy de Marvel, pero debo decir que esta película sí fue mejor que Batman v Superman. No me maten fans de DC, no me maten. Marvel ha llevado todos estos años cargando estas películas, estos personajes que hemos conocido y todo ha culminado en que cuando tengan un conflicto, los sintamos porque conocemos estos personajes. Civil War maneja todos los elementos que tiene, desde que tiene que ser una película de Capitán América, que es una secuela de Winter Soldier y continúa esa historia, a que al mismo tiempo tiene que conectarse con los eventos de las películas anteriores de los Vengadores y todas las películas de Marvel hasta ahora. Y funciona en una historia coherente en donde todos los personajes tienen su momento perfecto de brillar y ser importantes a la historia que sí tiene esta película, tiene una historia lineal que puedes seguir y entender. A diferencia de ciertos superhéroes que no voy a mencionar que se odiaban porque tenían que odiarse, en esta película los superhéroes se odian, o sea, se empiezan a pelear por un conflicto que ambos lados tienen sus argumentos y puedes entender la perspectiva de los dos lados. Y eso lo hace muy interesante y complejo. A pesar de tener tantos personajes como dije, la película se siente como una película de Capitán América. Chris Evans la mata, se siente como el protagonista. Iron Man desde Iron Man 3 no me cae bien, me parece una persona muy desequilibrada, su humor sarcástico a veces me cae pesado. Pero en esta película lo entiendes, es una persona muy, muy dañada psicológicamente y ya entendiendo el personaje de esa forma, funciona hermosamente en esta película. Lo siento, no me odien, no me odien nadie. Antes de que me empiecen a basurar en los comentarios, quiero decirles algo muy puntual. Esto es una adaptación al cómic. Hay gente que me dice que no le gustó esta película porque no se parece al cómic. En el cómic había 300 personajes, 300 superhéroes. Es una adaptación, no puedes meter tantos personajes. Esto es coherente con el universo Marvel que han creado hasta ahora. Ya, una cosa mala, tal vez se sintió forzado la forma en que metieron a Spider-Man. Pero Spider-Man en sí funcionó increíble. Puede que se sienta un poco forzado como metieron a Black Panther, pero funcionó en la historia. Black Panther tuvo un arco dramático, o sea, tuvo algo que le pasó al principio de la película y aprendió algo al final de la película. A pesar de ser un personaje tan secundario, tuvo su nivel de protagonismo que te pudo importar y te pudo caer bien el personaje. Y mientras salía en la película no es como que, wow, wow, ¿por qué este tipo está aquí? Sino que todo funcionaba, funcionaba. Y aunque los personajes están pasando por estos momentos en que se están odiando y hay este drama, hay este conflicto. Aún así la película puede manejar un tono en donde a veces pueda haber chistes o pueda haber momentos leves. Civil War entiende eso y mantiene un tono perfecto, perfecto para la película que están haciendo. El villano a algunas personas no les gusta y les parece que no funcionaba. Y debo decir que funciona, porque a pesar de que en un momento me pareció que el villano les estaba manipulando para que pase esto. Sí, los estaba manipulando para que pase esto. Spoiler alert. Voy a poner un spoiler alert. Pero aún así la razón por la que peleaban trascendió el hecho de que el villano les estaba manipulando. Siempre tenemos estos villanos de Marvel que son bastante fáciles de olvidar, mueren al final de la película y ya. Pero este villano solo es un tipo, solo es un ser humano inteligente que usó su ingenio para manipular estos hombres con poderes increíbles y que se puedan pelear entre ellos. La película sufre el problema que tienen todas las películas de Marvel en donde, bueno, nadie murió. Pero entonces el conflicto y la tensión de que tal vez alguien muera sí se va porque estos actores muchas veces tienen contratos que se extienden a muchas películas más. Entonces sabemos que no van a morir. Y ese es un problema pero al mismo tiempo está bien porque con los hermanos Russo dirigiendo estoy restaurando un poco mi fe en Marvel que se estaba perdiendo otras películas como Age of Ultron que estuvo fresco. Porque los Russo están haciendo unas películas que son lo que siempre dice Los Vengadores, que son conflictos casi familiares entre estos personajes pero aún así balanceado con buena acción. Esta película funciona más que Age of Ultron para mí porque Age of Ultron tenía muchos momentos en que solo eran millones de robots peleando contra los Vengadores y se volvía aburrido después de un tiempo. En cambio en esta película hay peleas entre personajes en un cuarto y eso es todo pero las motivaciones de todos están tan claras que es muy tenso. No necesitas esa saturación visual tan grande para estar involucrado emocionalmente en lo que está pasando. Y poca fe en el cine comercial y repetitivo se restauró un poco con esta película. Pude ir al cine y olvidarme por dos horas y media de todo y estar disfrutando de este conflicto entre superhéroes fue increíble. Se la recomiendo, seguramente ya la vieron, seguramente ya la vieron. Pero eso fue todo lo que tengo que decir de Civil War. Disfruten de Radio Cocoa, soy Jesús Felipe Jarrín. Ya vendrá Cantecuadro con más cosas, más sorpresas. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo y eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Chao. Disfruten de Radio Cocoa. ¿Por qué me trabo tanto? ¿Por qué me trabo tanto? ¿Por qué me trabo tanto?